Bueno, cambiamos de tema y volvemos a estos hechos que impactan siempre, que tienen como epicentro Estados Unidos, y es el ingreso de un alguien que dispara contra alumnos, Inés. Exacto, en un colegio primario privado de Nashville, en Tennessee, una ex alumna de 28 años entró, por supuesto armada hasta los dientes, entró y le disparó a mansalva a los alumnos y a los profesores, y mató a tres chicos de nueve años, a la directora, a un custodio y a una maestra. Otro ataque masivo, otro tiroteo masivo en un colegio de Estados Unidos, y ya desde 1999, que fue el primer tiroteo en Columbine, en el estado de Colorado, hasta hoy, llevan solo en colegios y universidades 175 muertos, Luis. Y a lo largo de estos 24 años, desde Columbine hasta ahora, todos los presidentes, incluso aquellos que más se han alineado con el lobby de las armas, como por ejemplo Trump, todos han llamado a limitar el uso de las armas. Lo cierto es que ninguno lo ha logrado y siguen sucediendo estas cosas como lo que sucedió ayer. La atacante murió, era una chica trans, que todavía no han definido bien el perfil del atacante, pero sí que tenía ciertos recelos y rencores contra este colegio de Nashville. Siempre ayuda esto, ¿no? Para aquellos que por ahí en campaña argentina proponen la tenencia libre de armas, y si vos decís que no, yo estás a favor de los delincuentes. Bueno, esta es una de las consecuencias. Como siempre, Inés, un placer. Los otros días estuve en la redacción, me la crucé a Inés, ya andaba buscando una computadora gentilmente, y me comprometí a no elogiarla más. Gracias. Pero quiero decir, no a vos, Inés, una sola cosa, Carola, personalmente es más guapa que en la tele. Sí, claro. Ah, sí. Pero no te estoy elogiando a vos, estoy hablando con Carola. No, no, pero es un elogio indirecto. Es una charla que estoy teniendo con Carola, no me podés censurar, hay libertad. No puedo meterme en esa charla. No, Inés. También es cierto. Qué elegante y qué guapa es Inés Capdevila, hay que decirlo. Bonísima, linda todo. Gracias, Inés. Guau, guau. Muchas gracias a ustedes. Yo me odio, ahora cuando me ve me dice... No, 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 no.